... Yo lo que quiero saber es que él ya no ande más mintiendo porque le hizo el hecho. No lo tienen encerrado. ¿Por qué? Porque tiene plata y lo andan traiendo afuera. Hoy día sabemos que sí se podía salvar. Un impactante y vital antecedente en el caso de Martín Larraín acaba de salir a la luz. El perito forense de la familia de Hernán Canales, víctima de atropello por parte de Martín Larraín, dijo que la primera autopsia nunca se realizó, por lo que se amplió la investigación por el caso. ¿Víctima de atropello de Martín Larraín fue enterrado sin autopsia? Tras la exhumación, se encontraron con que el cuerpo de Hernán Canales no tenía ninguno de los procedimientos detallados por Mario Peña y Lillo, hoy formalizado. Es decir, nunca se realizó la autopsia. Esas son situaciones graves y yo podría seguir enumerando una serie de alteraciones que contratamos que partiendo por el hecho de que la autopsia no se practicó. Es decir, los órganos estaban en su lugar, nunca habían sido disecados. Por lo tanto, no podría incluso ni siquiera haber observado lo que describe haber visto. Póngale que a él le ha pasado uno de sus hijos, el papá. Yo creo que eso lo tuvieron encerrado, ¿no es cierto? Porque era pobre. Y la persona que tiene plata anda afuera paseando, se viene paseando. Pero, ¿cómo se llegó a esta conclusión? El perito forense de la familia de Canales, Luis Rabanal, dice que en el informe de la primera autopsia, que nunca se realizó, se detallaba un desigarro de la arteria aorta, que las costillas incrustaron, penetraron en ambos pulmones, cosas que nunca sucedieron. Hay una serie de afirmaciones que no son ciertas, ya, respecto a lesiones. Ahora, ¿cuál ha sido la motivación que tuvo el médico para, de alguna forma, inventar este tipo de lesiones? ¿Inventar? Justamente. O no decir todo, porque no es lo mismo. Y lo reitero. Hace poco decían, ni aún habiendo sido atropellado en la puerta a un hospital de Santiago, se habría podido salvar. Hoy día sabemos que sí se podía salvar. La madre de Hernán Canales sigue pidiendo justicia. El que hace un daño, tiene que pagar. Es por esto que se solicitó la ampliación de la investigación por la querella de homicidio contra Martín Larraín, la cual fue acogida por el Tribunal de Garantía de Chanco. Lo que nos falta hoy día es la última de las pruebas. Probar que los medios médicos estaban disponibles. Y eso es lo que la juez ha aceptado como diligencias pendientes para ampliar el plazo de investigar. Nosotros hubiéramos apoyado una ampliación de la investigación en la medida que se tratara de obtener algún tipo de información adicional que nos encuentre en la investigación, lo cual no es efectivo. Pero bueno, el Tribunal lo estimó de otra forma, pero sí nos satisface que haya fijado un plazo para el cierre de esta causa. Cabe recordar que el informe presentado por el Servicio Médico Legal aclarará que Hernán Canales, de haber recibido ayuda los primeros 15 minutos luego del accidente, podría haber sobrevivido. Recordemos que Martín Larraín Hurtado, hijo del senador Carlos Larraín, atropelló a Hernán Canales la madrugada del 18 de septiembre a eso de las 5 y media de la mañana y cedió a la fuga sin siquiera llamar a emergencias. Por esta razón se encuentra formalizado por manejo en estado de ebriedad, cuasi delito de homicidio, no auxiliar a la víctima ni avisar a la autoridad. Aquí hay dos justicias en el fondo, entonces no me gustaría enterarme de que esto esté absolutamente comprobado y que efectivamente hay irregularidad en un proceso que debería ser muy justo. Son los impresionantes nuevos antecedentes en el caso por la muerte de Hernán Canales, tras ser atropellado por el hijo de Carlos Larraín, en donde el perito forense de la familia Querellante asegura que la primera autopsia nunca se realizó. La investigación se amplió en 30 días, por lo que el cierre se fijó para el 26 de marzo. ¿Desde qué ocurrió?